Señores, bienvenido a un video más, gracias por entrar, el partido más controversial del año por los Reds de Cincinnati. Eli de la Cruz le da un golpe letal con la pelota, no olvides Marte, pasan varias situaciones más. Te voy a presentar todas estas entradas, pero antes de, suscríbete, comparte, comenta, da like, para seguir creciendo, bro, da tal. Y fue que antes de empezar el partido, Eli de la Cruz y Noel Vimarte parece que estaban aparando. Noel Vimarte no estaba preparado para atrapar la pelota. Eli de la Cruz tiró un tiro sin potencia, pero realmente localizado, que le dio letalmente a Noel Vimarte en las nariz, para así ponerlo a sangrar. Situación en la cual Eli de la Cruz no se sintió tan bien, con ese golpe letal en la nariz a Noel Vimarte, señores. Pero pasamos aquí, Epson, señores, viene y le tiran un lanzamiento a 91 millas por hora, totalmente bola. Ya Epson estaban de 1-1, él reclama el picheo, y gente, lo sacan solamente por reclamar un picheo mal cantado. El manager David Burr también sale a la luz por dicho lanzamiento mal cantado. Es que los umpires están haciendo lo que ellos quieran, señores. No hay duda de eso, sale molesto hablar la razón por la cual pasó todo, señores. En el cuarto inning, López bateando, 4 por 3 de partido, otro picheo mal, señores. Para afuera también López. Este umpire no está cogiendo esa, y el primero que le reclama, el primero que saca. El partido más controversial de toda la Major League Baseball. Pero la Cocoa, señores, también le pasó lo mismo, pero con un picheo strike. Ya estaba predispuesto Eli de la Cruz con este umpire. Pero el picheo estaba strike, y Eli de la Cruz fue a reclamar, señores. Uno de los partidos más controversiales de todo el año. Vimos varias entradas, pero antes de... Suscríbete, comparte, comenta, da like para seguir creciendo, bro. Adiós.